¡Dale! ¡Marlo Larajugo! ¡Los adolescentes! ¡Marlo Larajugo! ¡Los adolescentes! ¡Venezuela! 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 ¡Los adolescentes! ¡Venezuela! Alegada a Eva Saqueline a Rocha Colina. De parte, de mano, para Hugo. Los adolescentes. ¡Que viva la escuela! ¡Venezuela Libre! 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 ¡Viva Colombia! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Está la mano para estar juntos! ¿Cómo dice? ¡Veniente de Ecuador! ¡República Dominicana! ¡Vamos! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Claro! ¿Cómo dice? ¡Venezuela! 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 ¡Este viene Chulería! ¡Me tengo que ir! ¡Mola! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!